Yo cuando veo a una mamá en el portón, yo sé que no viene a verme para tomar un mate conmigo porque no tiene nada que hacer en su casa, es porque está mal, tiene un problema. Yo sé que ese es un problema el que está en el portón. Y salir a veces, estar ahí con ella, por lo menos escucharla, decirle hay otras que están en lo mismo, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero tenemos que involucrarnos, tenemos que involucrarnos. Esto no hay otra forma de salir. No digo el 80%, porque mi mamá me dice, pero yo trabajo, yo tengo que dejarlos todo el día solo, pero si no empezamos a hacer algo, también esto va a ir cada vez peor, no es que va a mejorar. A veces pienso que tú vas a enloquecerme, cuando comienzas a gritar frente a la gente, pero cantamos que no andamos, que gritamos y si sumamos fue el estilo de cumplea que te cambió. Si no te gusta lo que yo a vos te digo, con la censura no tapas lo que yo opino, porque no es joda que la gente se lamenta, siempre se entera, promete más que la bronca social. 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 Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, porque vos de a poco lo entendés. Voy a tocar, mi cumbia se va a escuchar, y lo mejor es que algo te va a quedar. Vamos andando cantando la que vivimos, vamos de a poco despejando tus oídos, y que se entienda que el mensaje que nos venga no se encuentre más unido por los que ya no están. Que cayeron al buscar, en una cruda realidad, el derecho de la vida, a pensar en libertad. Que cayeron a luchar, por lo que andaba mal, y con el costo de su vida, la tuvieron que pagar. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, porque vos de a poco lo entendés. Voy a cantar, mi cumbia se va a escuchar, y lo peor es que me quieres matar. ¡Gracias!